A todas las compañeras y compañeros judiciales, a su familia, a sus amigos, mis mejores deseos de que estas fiestas lo vivan lo mejor posible y empiecen el 2013 con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la alegría necesaria, aún en las dificultades, para encarar el año que se viene. Este año tenemos que tener orgullo que lo terminamos luchando, tanto con el paro y movilización del 13 y 14 de diciembre en defensa de nuestros salarios, de nuestra jubilación, el rescalaforamiento del PON, de los tercerizados, de las condiciones de trabajo tan difíciles que tenemos en muchos edificios judiciales. Nos da el contenido de dignidad que nos tranquiliza, que podemos mirar a los nuestros con toda confianza porque defendemos lo más importante, que es nuestra dignidad como seres humanos. Nada se consigue sin lucha, lo tenemos demostrado con el tiempo y la única lucha que se pierde es la que se abandona. La movilización que hemos hecho el 19 con la CGT, con todos los sectores que están pidiendo realmente ser escuchados para que todos nos podamos realizar en este país tan rico como nos toca vivir, también forma parte de este final de año. Muchos encaran el 2013 con proyectos personales, muchos con preocupaciones por lo que se está viviendo en la Argentina, pero le digo que tengamos esperanza. Los que luchamos, los que no renunciamos a la lucha, no renunciamos a la vida. Y creemos que por este camino, así como hemos conseguido avanzar en todos estos años, también lo vamos a conseguir en el 2013. Porque los judiciales nos merecemos y trabajamos y damos todo por nuestra justicia para tener los derechos que nos corresponden. Pero también nos merecemos una justicia que nos haga sentirnos orgullosos de ella porque sirve a nuestro pueblo, hace respetar los derechos de la Constitución y también nos merecemos una patria en la cual nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan crecer y vivir con la dignidad que se merecen. Felices fiestas y con todo a paso de vencedores, empezamos el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!